Dios, no empujenla. No, tesoro que me entienden. No tenés a alguien que te quede. Bueno, compañeras, compañeros, quedamos en compañía del director de la Biblioteca Nacional, nuestro compañero Horacio González. Acá tengo unos muchachos que se acaban de incorporar, que están alentando. Tengamos la tolerancia, están aprendiendo. Bueno, compañeros, estamos, muy brevemente, inmensos en una fragata de felicidad. Recuerdo los viejos billetes argentinos, todos los que somos un poco antiguos, la fragata, los mil pesos de aquellas épocas de la Argentina. Entonces, digamos que también, la idea de felicidad, sin duda, tiene que ver con formas de compromiso colectivo, con formas de organización, esperanza en relación al futuro, capacidad de sostenerse en los momentos de adversidad, que es absolutamente indispensable. no hay felicidad sin capacidad de sostenerse en medio de los golpes de la fortuna, de lo cual la política sabe mucho. de modo que nuestra continuidad de más de cuatro años, casi cinco años, estuvo totalmente entrecortada por el, diría, el drama colectivo argentino. No es cierto que debamos excluir la palabra drama colectivo de nuestro lenguaje. Es el drama colectivo de liberación nacional, de independencia de los espíritus, de libertad, de conciencia, de libertades colectivas. A eso llamamos drama colectivo. Por eso estamos tan interesados en venir aquí, por eso reconstituimos de algún modo la Biblioteca Nacional, que se cenó de vida. Cada concurrente de Carta Abierta genera lectores, genera espectadores, genera tecnologías superadoras para la biblioteca. No es cierto, como dijeron tantos, que la biblioteca estaba atravesada por un público que no le correspondía. A partir también de la presencia de Carta Abierta, otros grupos sociales y políticos piden las salas. El hecho de tener instituciones absolutamente abiertas, traspasadas por el ideal democrático, que es la apertura absolutamente responsable, pero también esperanzada en el futuro. Es lo que caracteriza este momento. Ojalá podamos seguir viviéndolo y expandiéndolo en nuestras conciencias, en nuestro país. Y si me permiten decir una palabra que yo no suelo decir a menudo, en nuestra patria. Gracias.